¿Qué es lo que más me gusta trabajar en Sotis Solar? Pues lo que más me gusta trabajar en Sotis Solar es el buen ambiente que tenemos el equipo de instaladores, la formación interna que recibimos y luego que cada día es un reto. Lo que más me gusta trabajar en Sotis es el grupo que tenemos de compañeros, el buen rollo que hay, el trabajo dinámico, un trabajo activo, en el cual si te pasa el tiempo rápido... Pues el compañerismo que tenemos, que vamos todos a una y que siempre si necesitas algo, rápido escribes y te contestan rápidamente, vamos, tanto los jefes como los compañeros. Pues la libertad de horario, porque hemos elegido nosotros el horario que tenemos. Es un horario muy cómodo, en el cual te deja tener tiempo libre, tener tu vida, tus fines de semana y, bueno, en definitiva, lo que vas buscando en un trabajo, pues tener calidad de vida y ser un trabajo que al final no te aburras, o sea, que sea un trabajo en el que te sientas que partícipe de él. Bueno, en Sotisolar sí que he visto que desde otros departamentos la instalación ya está totalmente pensada y cuando nos llega a los instaladores solo tenemos que ejecutar según el guión que nos han dado. Eso hace que el día de la instalación vayamos a tiro hecho y el cliente quede muy satisfecho. Yo conocí a Sotisolar porque ella ha formado parte del sector fotovoltaico y la verdad es que está en todos los lados, se veía por internet y demás. Y aparte me lo recomendó un buen amigo. A partir de ahí lo que me convenció fue la entrevista que tuve con los profesionales y los jefes de equipo que me hizo ver que aquí estábamos en otra liga. Había mucha calidad en cada parte del proceso de la fotovoltaica y en el que yo me incluyo, que es la instalación. Y en Sotisolar sí que me fueron enseñando con formaciones internas, con cursos de los propios distribuidores y demás, todo lo que es los materiales, tipos de anclaje y cómo moverse en el tejado, que es realmente lo importante. Se aprende todo, aunque no sepas al final se aprende, tarde o temprano vas a aprender, son trabajos que al final, hay veces que sí que se puede complicar algún tema, pero suele ser sota caballo y rey y al final del cabo, pues es lo que te digo, día tras día, día tras día, si tú eres una persona que tiene ganas y lo que te digo, si al final le gusta trabajar y valora su trabajo, no va a tener ningún problema en aprender y nada, hacerse lo más rápido posible al grupo. Pues la verdad me veo mucho tiempo en Sotisolar, es una empresa que trata muy bien a sus trabajadores, que fomenta la formación, la promoción interna y eso me hace pensar que puedo llegar a liderar un equipo de trabajo en mi zona. Pues yo me veo, la verdad que trabajando a mejor nivel, a mejor velocidad y mejor calidad de trabajo, económicamente, siempre intentar mejorar y durar todos los años que pueda, porque yo estoy súper a gusto, la verdad, y que sea todo el tiempo que tenga que ser y que sea necesario.